¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos un día más a Canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de Farming Simulator 19 Bueno, como veis, todavía nos queda un tiempo hasta poder cosechar este campo 24, 25 y 26 que tenemos aquí delante Vamos, aquí está, es el que está con colza y como veis todavía tiene flor, por lo tanto le queda todavía un ratito ¿Qué más? Vamos a revisar todos los campos Venga, este campo, el 19, está con maíz Lo necesitamos urgentemente, lo antes posible, para poder alimentar en condiciones a nuestros cerdos Pero también, también le falta un poquito de tiempo para que esté completamente en condiciones de ser cosechado El otro campo que quedaría por ver sería el campo 18 Que también, también le falta un poquito para estar en condiciones, ahora lo vamos a ver Y de paso que vamos hacia el campo 18, pues vamos a acercarnos también al campo 21 Porque todavía tenemos allí, pues tenemos que recoger la paja, tenemos que ir a vender el grano de avena que habíamos recogido en ese campo en torno a las 6 de la mañana Me diréis que por qué, por qué está todavía sin recoger la paja, por qué está todavía sin vender el grano recogido Pues muy fácil, muy sencillo Hemos estado centrándonos en el contrato que teníamos de la recogida de patatas, de la cosecha de patatas en el campo 6 Y de hecho hemos acabado hace escasos minutos de realizar ese contrato Un contrato que finalmente nos ha reportado un beneficio de unos 24.000 euros Es por eso que ahora mismo tenemos 315.000 euros, como veis Aquí también le falta todavía un poquito Vale, pues vamos a acercarnos, como decía, aquí al campo Al campo 21, perdón Como veis está con la paja ahí extendida Tenemos allá el otro remolque con el grano Y vamos a ir a venderlo Pero antes de ir a vender ese grano Lo que vamos a hacer es aceptar un nuevo contrato Porque es importantísimo estar realizando múltiples tareas Vamos a venirnos aquí Tenemos varios contratos de abonado El campo 4, el campo 7 Tenemos otro para sembrar en el campo 12 Que también está bastante bien Y tenemos otro de abonado en el campo 13 Vamos a empezar por el campo 4 Que es el que ahora mismo más beneficio nos podría reportar Pedimos los objetos prestados Nos desplazamos hasta la tienda Vamos a ver, aquí está Este es el tractor que nos ofrecen No sé qué pinta No sé qué pinta ese palo de semillas ahí Vale Le lanzamos el remolque Es un contrato de abonado Sí, de abonado Vamos a pearnos un momentito Vale, eso es Sí, eso es abono Eso es abono Que lo he comprado hace un par de vídeos Vamos a acercar El remolque Vale, alejamos un poquito la cámara A ver si Maniobramos Y acercamos Acercamos el remolque lo suficiente Vale, ya sé qué ocurre Esta abonadora son las mitas monos sólidos Y ese palé que teníamos ahí Estos son Dejadme que lo compruebe Es una hoja Dejadme que lo compruebe No, esto no es Es una hoja Son semillas Son semillas Ah, no Es abono Es abono Es la hoja esta Sí, es abono Vale Vamos Vamos a entrar Rellenar de abono Vale Con eso es más que suficiente Apenas Apenas se ve en el fondo de A ver si Veis que hay una línea blanca ¿Verdad? Bueno, pues esto es el abono Vamos a ir Al campo 4 Vamos a poner a un trabajador A realizar la Tarea Campo 4 Que Vamos a ampliar el mapa Vale, ya sé Ya estoy ubicado Vamos a poner Como decía Un trabajador A realizar La tarea De abonado Y mientras tanto Pues nosotros Vamos a desplazarnos Nuevamente A ese campo 21 En donde tenemos Tareas pendientes Y vamos a ir a vender Primero de todo La semilla de avena Que tenemos En uno de los remoltes Y luego empezaremos A recoger La paja Para llevarla A vender La llevaremos Al granero Como es de suponer Venga El campo 4 Está un poquito Más allá De este campo 6 Que acabamos de Cosechar De Que estaba con patatas Y que es ese Que está ahí Ese campo Es el campo 6 Vale El 4 Está un poquito Más allá Tampoco mucho Más allá Así que enseguida Estamos en él Voy a ampliar Un poquito El mapa Es este Es este Que tenemos aquí Vale Pues es este Campo Que tenemos aquí Metemos el El vehículo Completamente En el campo Ahí está Llegamos A la H Contratamos A un ayudante Ahí está Perfecto Y nosotros Lo he dicho Nos vamos a trasladar Nuevamente Al campo 10 21 Perdón Campo 21 Que es en el que estamos Ahora mismo Vamos a dejar el minimapa Y aquí tenemos El remolque Que tiene 8.938 kilos De avena Vamos a ver En donde nos lo pagan Mejor La avena Es esto El mejor sitio Es el elevador De grano del puerto Y para allá Que nos vamos Para allá Que nos vamos Por cierto Hace Hace ya un par De entregas Si no me equivoco Pregunté Que Que queríais Ampliar El número De campos O Por el contrario Comprar Comprar más animales Ampliar El apartado De granja Animal E instalar Un Recinto Para criar Ovejas O incluso Podríamos plantear Con la cantidad De dinero Que tenemos En la actualidad El comprar De comprar De comprar Vacas Sigo esperando Sigo esperando Que me deis Nuestra opinión Y Para el próximo vídeo Para el próximo vídeo Tomaremos La decisión Al respecto Ya veremos Entonces Si Lo que hacemos Es comprar Más animales O por el contrario Compramos Más terrenos Más campos Así que En este campo Perdón En este vídeo No en este campo En este vídeo Ya sabéis Que no vamos a ampliar Ráin Simplemente Vamos a seguir Acumulando dinero Tenemos ahora mismo 314.000 euros Más lo que saquemos De los trabajos Que Pues Realicemos En el día de hoy Y en el próximo En el próximo vídeo Pues Tomaremos La decisión Al respecto Y os la comunicaremos O bien Compramos animales O bien Compramos campos Estamos ya llegando Al elevador de grano Del puerto Vamos a vender aquí Nuestro grano de avena No es mucho Apenas Un poquito O menos De 9.000 kilos Pero A ver A ver Cuanto nos reporta Vale Vale pues 6.374 euros No está mal No me quejo No tenemos unos Campos Excesivamente Grandes Y por lo tanto No podemos pretender Que Que el grano obtenido De esos campos Y del cultivo De esos campos Nos dé unas Grandes cantidades De dinero 6.300 euros Está muy bien A mi forma de verlo Ahora iremos Nuevamente al campo Al campo 21 Nos pondremos A recoger La paja Que allí Tenemos Formando hileras La iremos A vender Al granero Me imagino Que obtendremos En torno A unos 3.000 euros Más Con lo cual El beneficio Total Del cultivo De avena En el campo 21 Pues Rondará Aproximadamente Los 10.000 euros Una buena cantidad Ya estamos llegando A la zona Donde está situado El campo 21 Así que Dejaremos Este tractor Aparcado En la carretera No lo llevaremos Ahora mismo A nuestra granja Sino que Lo dejaremos Aquí Aparcado Al margen De la carretera Aquí mismo Lo dejaremos Aquí Venga Apagamos motor Nos trasladamos Al A este vehículo A este tractor Vale Encendemos Tractor Encendemos El recogedor Del remolque De forraje Bajamos El recogedor Y empezamos Empezamos a recoger Pasar Vale Ya sabéis Como hago Este tipo De trabajo Lo habéis visto En otras ocasiones Así que Es una tarea Relativamente Cómoda De realizar Vamos haciendo Distintos giros Dejando Siempre 4 o 5 Hileras Entre Entre Cada una De las que Vamos recogiendo Para no tener Que hacer Unas maniobras Excesivamente Cerradas Y tener Más margen Vamos a alejar Un poquito La cámara Para que Lo podáis Percibir Perfectamente Como lo hago Ahí está Me da un poquito Igual El hecho De dejar 3, 4 O 5 Hileras Entre Cada una De aquellas Que yo recojo Eso me es Indistinto Porque al final Las vamos A recoger Todas Lo importante Ahora mismo Es que Cada vez Que realizamos Una maniobra De estas No tengamos Que realizar Una maniobra Excesivamente Cerrada Lo cual Difficultaría Sol de manera La rapidez Con la que Trabajamos Primero vamos De izquierda A derecha O en este caso De derecha A izquierda Empezamos Por la zona Más a la derecha Del campo Vamos hacia La zona Que está Más a la izquierda Del campo Y luego Haremos En sentido Contrario Vale Vamos ahora Por la hilera Que está Situada Más a la izquierda Según El punto Desde Diz Empezamos Vamos a trabajar Ya veis Que tenemos El remolte Ya A media Carga Rondando El 50% Como veis Es una Tarea Muy cómoda Muy fácil Muy rápida También Pero que Evidentemente Hay que hacerla Si queremos Sacar el máximo De beneficio De cada una De las cosechas Ya sabéis Que hay Hay plantas Hay cultivos Que nos dejan Esta paja Que podemos aprovechar Para vender Hay por otra parte Otros cultivos Que no nos dejan Ningún tipo de paja Por lo general Se ve compensado Una cosa Con la otra Es decir Aquellos Aquellos cultivos Que dejan Mayor beneficio Económico Son los que No suelen Dejar paja Y aquellos Otros Que tienen Un precio De venta Más Más bajo Pues son los Que dejan Paja Y nos permiten Pues Obtener Obtener Un beneficio Extra Con la Con la venta De la paja Por el contrario Hay otros Hay otros Cultivos Que bueno No se ajustan Precisamente A esta regla Está por ejemplo La colza Que deja Bastante beneficio Pero no deja Paja Y está Por otra parte Las patatas Que no dejan Un beneficio Tan grande Y tampoco Dejan paja Pero bueno Por normas Generales Si que Lo podemos Tomar Como Como referencia El tema De que Los cultivos Que se venden Más económicos Se acostumbran A dejar paja Y los que se venden Más caros Acostumbran A no dejar paja Pero ya digo No es una No es una regla Que sea para todos Los cultivos Sino que Para Para una Cierta Mayor De cantidad Vale Vamos Vamos a recoger Fijaos Que ahora Realizamos Un río Muchísimo Más cerrado Para empezar Desde el extremo Completamente En cuanto Tengamos El remolte Lleno Pues como Podréis imaginar Nos vamos A dirigir Al granero A vender A vender La paja El granero Que por otra parte Lo tenemos Relativamente Cerca de este campo Está situado Al fondo Donde vemos La torre Aquella De la alta tensión En esa dirección De hecho Creo que La torre De alta tensión Está situada Al lado Justo al lado Del lugar En donde En donde Tenemos que vender Rafa Vale Vamos Vamos a recoger Esta hilera Que ya va a ser La última No la vamos a recoger Entera Ahí está Vale Automáticamente Se eleva El El recogedor De paja Y se apaga También El recogedor Y nosotros Pues vamos A cortar Camino Para no ir Por la carretera Y como Sabemos Que tenemos El granero Relativamente Cerca Pues acortamos Camino Por aquí Y llegamos Muchísimo Como antes Fijaos Que llevamos 34.000 kilos De paja Y como decía El punto de venta De la paja Está Aquí Aquí Este es el granero Vale Nos situamos Y vamos A girar Para empezar A situar bien La parte trasera Del trator Del remolque Ahí está Y vendemos La paja Bueno Pues Con esto Vamos a hacer Una pequeña pausa Tres segundos Como siempre Y enseguida Volvemos Cuando estemos Realizando Cualquier otra tarea De las muchas Que nos quedan Por realizar En esta jornada Ya sabéis Que toca todavía Acabar de recoger La paja Y luego Empezaremos A trabajar Los campos Y a cultivarlos Nuevamente Así que Una pausa Tres segundos Y ahora mismo Estamos de vuelta Con todos vosotros Bueno Pues ya estamos Finalizando Lo que son Las labores De cultivado Estamos ahora mismo En el campo 21 El campo 23 Ya lo tenemos Perfectamente cultivado Ya hemos Pues vendido Toda Toda la paja Que teníamos Aquí En este campo De hecho Pues Hemos obtenido El beneficio Que más o menos Teníamos previsto Yo os había comentado Que posiblemente Los ingresos Por la venta De la paja Estuviesen en torno A los 3.000 euros Y al final Pues efectivamente Ha faltado un poquito Apenas 150 euros Para alcanzar Los 3.000 Pero vamos Pero vamos rondando Ahí las previsiones Vamos Vamos ahora A finalizar Esta labor Que es una labor Un tanto Un tanto tediosa La verdad Ya estamos acabándola De hecho Ya veis que Queda muy poquita O Muy poquita superficie Del campo Por cultivar Y enseguida Nos vamos a ir A por la sembradora Para empezar A sembrar Nuevamente Pues En este caso Avena En este campo Y Girasol En el campo 23 Nos queda Como veis Una última pasada Enseguida Vamos a Dar por finalizada La tarea A dar por finalizada La labor Vamos a orientarnos Bien Vale Venga Acabamos Bueno Comentaros Que Hasta ahora No os lo había comentado Hemos Hemos realizado Prácticamente Ya Todos los contratos Que estaban pendientes Aquellos cuatro contratos Que estaban pendientes Con una suma Superior A los 10.000 Ya están Prácticamente Todos De hecho Tenemos a un ayudante Realizando La última De esas labores Se está realizando Labores De sembrado En el campo 11 Si mal no recuerdo Y el resto De las labores Que eran labores De abonado Están todas Realizadas Por lo tanto Como digo Tan solo Nos resta Una Una labor De esas Que previamente Habíamos marcado Como las que Íbamos a realizar Eso sí Este campo Que está Sembrando Ahora mismo Pues al tratarse De un campo Bastante Bastante Grande Pues Muy posiblemente Nos dé tiempo A nosotros A realizar Toda la labor De sembrado En los dos campos Que tenemos pendientes De sembrar No así Las labores De abonado Que obviamente Son labores Que se realizan Con muchísima Más agilidad Con muchísima Más rapidez Y que Tenemos que estar Pues infinitamente Más pendientes De ese compañero De ese ayudante De lo que En este caso Con el ayudante Que está realizando Las labores De sembrado Vamos Vamos a dejar Este Este apero En la zona Donde habitualmente Lo dejamos Vale Vamos A dejarlo aquí Aparcado Vamos a coger Una de las sembradoras Nos da igual Un poquito Cual de ellas Y Vamos a ver Esta misma Venga Esta que tenemos aquí Enganchamos Esta sembradora Bueno El depósito Ahora vamos A por la sembradora Ahí está Y Vamos A sembrar Girasol Vamos a sembrar Girasol Al campo 23 Pero antes Como veis Tenemos muy poquito Combustible Así que Antes de irnos A sembrar Vamos a pasarnos Por la gasolinera Repostar Combustible Llenaremos El depósito Y Luego Si que ya Nos Dispondremos A sembrar Girasol Por cierto Tenemos que realizar También labores De Como se dice Reparación Mantenimiento Labores de mantenimiento En los vehículos Este vehículo Por ejemplo Necesita mantenimiento De momento No es Excesivamente Urgente No así El combustible Que ya tenemos Muy muy poquito Combustible El El tema Del mantenimiento Puede esperar Un poco Más Y Vamos Vamos A echar Combustible Por cierto Que estoy viendo Que en el Hay un depósito No sé cuál De ellos es Que está vacío Me interesa Me interesa Que sea el depósito Delantero Y que sea vacío Porque en el depósito Delantero Podemos Rellenarlo Con Con abono Y de esa manera A la par Que sembramos Podemos ir abonando Ya Vale Vamos Vamos a llenar El depósito De combustible Un poquito más Vamos a llenarlo De todo Ahí está Para abrir la cubierta Aquí no nos deja Ah sí Sí que nos deja Vale Lo tenemos lleno de semillas No Tenemos que esperar A gastar Estas semillas Todas Vale No pasa nada En otra ocasión Será Vale Venga Ahora sí Ahora nos vamos Al campo 23 Para iniciar Las labores De sembrados Venga Ya sabes Venga Ya sabes Venga Venga Ya sabes Estamos llegando al campo 23, ese es el campo que vemos ahí de frente a la derecha, entramos por aquí, por esta zona ya, vamos a desplegar, orientamos bien, vamos a echar un vistazo al ayudante, ahí está, el ayudante que está sembrando en el campo número 11 y que ahora mismo lleva pues nada, un 29% del campo sembrado tan solo, así que venga, yo creo que nos va a dar tiempo a sembrar los dos campos, bajamos la sembradora e iniciamos la siembra, venga, vamos allá. Vale, ya estamos empezando a gastar ese último depósito de grano que tenemos en la parte de delante, en cuanto lo vaciemos, como digo, intentaremos llenarlo de abono, la parte de atrás sí que la tendremos que llenar con semilla, pero la parte delantera podemos llenarla con abono y como decía antes, realizar las dos labores del tirón, así seremos muchísimo, muchísimo más efectivos, vale, nos colocamos bien, y bueno, para adelante otra vez. Vale, esta es una labor que teóricamente la vamos a realizar en muy poquito tiempo, por eso decía que lo más probable es que nos dé tiempo a sembrar ambos campos antes de que nuestro ayudante finalice la labor en el campo 11 y una vez que nosotros finalicemos la labor en los dos campos, pues podremos tomar el relevo de ese ayudante que está en el campo 11. Vamos a parar un poquito la sembradora, así podemos movernos con libertad, quería agilizar un poquito más y no tener que parar la sembradora, pero si no lo hacemos vamos a gastar más cantidad, más cantidad de granos, bueno pues ya veis que realmente el trabajo previsto para estos dos campos que ya hemos profitado, pues prácticamente está encarrilado, por lo tanto no deberíamos tener problemas de aquí al final de las labores y por lo tanto pues vamos a hacer un par de pasadas más y enseguida, enseguida vamos a poner punto y final al vídeo de hoy en el que os queríamos mostrar pues cómo sembramos y cómo afrontamos una jornada que se inició con bastante mala fortuna, ya que como bien recordaréis la noche la pasamos con una tormenta tremenda, un aguacero horrible y al final la mañana pues la fuimos sobrellevando con una gran cantidad de trabajo acumulado, que bueno ahora mismo son las once y media de la mañana y si bien queda algo de trabajo pues ya no es tan urgente, ya no estamos tan estresados como estábamos en torno a las seis y media, siete de la mañana, ya estamos bastante más relajados en cuanto a labores y podemos asumirlas con muchísima más tranquilidad. Vale, venga, media vuelta y de nuevo. Bueno pues queda escasamente un tercio del campo, ya veis que esto, ay perdón, ya veis que esto va súper rápido así que lo mejor que podemos hacer es despedirnos, despedirnos de todos vosotros como es habitual, como hacemos siempre en el canal de Brass, primero de todo daros las gracias por estar ahí un día más visionando los vídeos que día tras día traemos al canal, recordaros también como siempre que le deis like si os ha gustado el gameplay, que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y recomendéis el mismo a aquellos amigos y conocidos que sepáis que le puede interesar el contenido que aquí tenemos, pediros que dejéis vuestros comentarios al respecto de cuanto ocurre en el canal, ya sabéis que es súper importante tanto los comentarios como los likes para que podamos llegar a más gente, sobre todo los likes y ya por último, pues como no puede ser de otra forma, desearos que lo paséis bien, que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega. Hasta entonces, chao, chao. Chau.